¡Suscríbete al canal! ¿De qué manera este proceso de la pandemia, que nos toca vivir tan prolongado, afecta la salud mental de cada uno de los argentinos? Y en particular, y a esto se dedica nuestra entrevistada de hoy, Claudia Molina, sobre todo a los viejos, como nos gusta decir, no tanto a los adultos, sino a los viejos como a nosotros. ¿Qué tal, Claudia? Buen día, muchas gracias por atendernos. Estás muteada. Así que, bueno, esperamos que esa computadora se muerde un poco mejor y pueda desmutear si así dialogamos con Claudia Molina. ¿Ahí me escuchan? Ahora, perfecto. Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿no? Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Oscar y Karina por la invitación. Así que es un placer para mí poner la voz de los adultos mayores o de los viejos, como bien decías Oscar, y como nos gusta a nosotros en el ámbito gerontológico decir, a veces no le gusta tanto a los viejos que sean nombrados así, pero, bueno, nosotros luchamos mucho, ¿no?, contra el prejuicio de que en realidad es una etapa más de la vida. Y, bueno, uno envejece, todos envejecemos. Claro, ser joven es ser maravilloso, viejos también. Exacto, es una realidad inevitable. ¿Qué ha pasado y cómo, porque es un sector que ha sufrido muy, muy especialmente el tema de la pandemia, por los miedos, por los cambios de hábito? ¿Qué pasa, y sobre todo aquellos que tienen el problema de deterioros cognitivos, no? Esa es una problemática seria en este contexto. Sí, a ver, esta situación, la verdad que lo que ha puesto, descubierto, bueno, puso como en evidencia un montón de dificultades que teníamos a nivel mundial, a nivel país también, de alguna manera. Y, a ver, en principio, porque los adultos mayores, todos sabemos, cuando empezó el tema del aislamiento y del confinamiento, fueron a los primeros a los que les pidió y se les prohibió que salieran y que permanecieran en sus casas y que, además, de alguna manera perdieran o dejaran de participar de todos los espacios por los cuales transitaban los adultos mayores en general sanos. Debemos decir que nos agarró esta situación en un momento donde nos igualó todos y todos estuvimos, de alguna manera, remitidos al confinamiento y al aislamiento y a la pérdida de los espacios por los cuales transitaba nuestra vida cotidiana. Con los adultos mayores en general, y hablando de los adultos mayores sanos, es verdad que tuvieron que perder de golpe todos los espacios por los cuales transitaban. Muchos de los adultos mayores han realmente respondido de una manera maravillosa, pudiendo adaptarse a los espacios nuevos, a los dispositivos, a esto abrupto que apareció de pronto con las nuevas tecnologías. Tengo que marcar también que no es lo mismo la circulación de los adultos mayores en los espacios urbanos, que en los lugares, en los pueblos, en los lugares donde a lo mejor las redes de apoyo y los lugares por donde transitan las personas mayores son diferentes. En los centros urbanos hubo necesariamente que transitar por las nuevas tecnologías y empezaron a aparecer espacios virtuales que fueron como una oferta en cuanto a la recreación, al encuentro con el otro, armar redes virtuales que les permitió y les permite aún hoy sostenerse la virtualidad. Ahora, las familias que se encontraron con personas a las cuales cuidaban y personas que a su cargo tienen adultos mayores que padecen alguna enfermedad neurodegenerativa o algún deterioro cognitivo, lo que sí debemos decir es que la situación fue como explosiva, ¿no? Fue como un combo muy explosivo porque, por un lado, nos encontramos con las personas afectadas que dejaron de asistir a todos los dispositivos que les permitían seguir estando estimulados, seguir transitando, ¿no?, con otros compañeros, pudiendo estar estimulados el mayor tiempo posible, que es parte de lo que hoy se indica como retraso, como sostenimiento del adulto mayor para mejorar la calidad de vida, pero por otro lado los confinó a estar 24 horas los 7 días de la semana con los familiares cuidadores, que los espacios intermedios eran como estos espacios de respiro para que el familiar cuidador pudiera ocuparse de su vida, de sus rutinas, de sus trabajos también remunerados. Entonces, empezaron a estar las 24 horas dentro de la casa con el familiar cuidador y la verdad que eso fue un combo explosivo en los inicios de esta pandemia porque además se suspendieron los tratamientos que tenían. hubo un tránsito complicado de varios meses en relación a poder articular con las familias y poder transformar los sistemas de apoyo para que pudieran empezar a recibir otros tipos de apoyo o de otra manera y por otro lado para brindarle a las personas que estaban afectadas algún tipo de apoyo diferente, de dispositivo diferente para mantener esta regulación entre el respiro para la familia y eso, la verdad que fue complicado. Claudia, estamos hablando con Claudia Molina, psicogerontóloga. Ahora, Karina, te quiere hacer una pregunta, pero si me permitís, vos hablabas que había como distintas reacciones frente a la realidad de los adultos, ¿no? Y tenemos dos mensajitos que quiero compartir. Uno es de Walter, que nos dice a todos en mayor o menor medida esta pandemia nos afectó un poco. Nada, nada grave, solo cambiamos hábitos, es cuestión de tiempo. Dice, no es la primera pandemia que enfrentó la humanidad, que es una prisión optimista. Pero Raquel de Villacresco nos dice, la verdad me afecta el encierro porque aún tengo miedo de salir a la calle, pero cuando todo vuelva a la normalidad volveremos a la normalidad, podamos vincularnos de la misma manera que todos. Muy bueno el programa. Gracias. Y nos manda también José del Microcentro, nos dice, buen programa. Y le agradecemos a nuestros oyentes que se comuniquen con nosotros. ¿Karina? ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Karina? Gracias, Karina. ¿Cómo pueden recurrir? ¿Cómo pueden tomar la apoyatura y poder caminar de la mano de ustedes? Bien. Respondiendo un poco a lo que planteás, Karina, lo que decía Oscar, es verdad que hemos vivido muchas situaciones complicadas, pero también tenemos que decir que los adultos mayores también tienen una percepción diferente respecto a lo que está pasando, ¿no? Porque hay una sensación de acortamiento de la vida y de límite frente a la muerte que lo viven de una manera diferente porque uno recibe de los adultos mayores, ¿no? Un año encerrado, dos años encerrados, es un año menos que ellos sienten en cuanto a la percepción de su vida, en cuanto a los vínculos. Aún con la apoyatura, muchos adultos mayores son muy resilientes, realmente apuestan, se suman a las tecnologías, reciben los apoyos y transitan esto de una manera realmente muy saludable dentro del contexto, pero no dejan de tener esta percepción personal, ¿no? Y nosotros, a ver, en cuanto a las asociaciones, la verdad que estamos viviendo situaciones absolutamente difíciles, en todo sentido. No solo ALMA, que tiene 32 años de permanencia, sino las asociaciones en general. Asociaciones que la vienen peleando hace muchos años, sin ningún apoyo, sin ninguna subvención, con el solo sostenimiento de los socios, de los voluntarios, de los profesionales que participamos, y que la verdad que desde lo económico fue nefasto, realmente es absolutamente nefasto, estamos transitando una situación económica muy complicada, que no sabemos dónde vamos a estar parados cuando salgamos de esta situación en la asociación. Eso hoy es un problema grave. Oscar. No, no, después de ir. Y después, más allá de esto, en realidad hemos salido a adaptarnos, porque ALMA pertenece también a ARI, que es la Asociación Internacional de Alzheimer, respondemos un poco a los parámetros también internacionales en relación a cuál fue la respuesta a la pandemia. Lo que hicimos fue, después de que la bomba afectó a la asociación y a las organizaciones en general, se trabajó en el ámbito público también, y en el ministerio no dejamos tampoco de estar atravesados por esto, ¿no? Cuando tuvimos que cerrar nuestros centros de día, y nuestros pacientes dejaron de asistir a los espacios de manera personal. Y lo que salimos fue a reconvertirnos. Hoy, lo que podemos decir después de este tiempo de atravesamiento, es que estamos brindando actividades virtuales para los pacientes de multistimulación, y hoy, después de estos meses, de todo este tiempo transcurrido, vemos la diferencia entre aquellas personas afectadas que participan de los talleres virtuales, de aquellos que han quedado, ¿no?, en el camino, encominados por ahí al grupo familiar, sin poder tener esta apoyatura virtual, que hubo que reconvertirse mucho desde los profesionales para brindar la actividad de estimulación, tanto desde movimiento, desde la musicoterapia, desde la estimulación neurocognitiva, pero la verdad que para las personas afectadas es maravilloso ver lo que circula y lo que pasa en estos espacios. Y por otro lado, también tratando de atender a la demanda de un familiar cuidador que tuvo que empezar a aceptar de pronto que también cuidadores profesionales volvieran a ingresar en sus domicilios porque necesitan este espacio de respiro. Entonces, articulamos este rompecabezas, pero además empezamos a brindarle también de vuelta a los familiares, los grupos de apoyo, los grupos de apoyo para conyos, que también son espacios donde los miembros de la familia pueden sentirse acompañados, pueden pensar estrategias para poder trabajar las situaciones particulares que vive cada familia, porque cada familia lo atraviesa de una manera diferente. Brindamos múltiples espacios como para que hoy estén acompañados, para que sientan el apoyo, para que puedan, hay apoyo legal, asesoramiento, las atenciones también pasaron a hacerse de manera virtual también, con lo cual hay como múltiples espacios para que los familiares puedan sentirse acompañados en esta circunstancia mientras transitamos esta situación y de alguna manera poder ofrecer espacios de acompañamiento, pero donde sientan también que ellos pueden ser escuchados. La realidad es que es muy importante para nosotros trabajar en paralelo, con la persona afectada y con el familiar cuidador. No vamos a tener tiempo, pero nosotros decimos que el familiar es como el paciente silencioso, muchas veces fallece antes que la persona afectada, el estrés del cuidador es una realidad hoy muy importante, la mayoría de los familiares suelen ser mujeres que renuncian a su trabajo formal, que cuidan más de ocho horas en promedio diarias al cuidado de una persona afectada. Hay muchos como para hablar, pero la realidad es que en cuanto al apoyo a la mayoría de las mujeres es poder brindar un espacio y que sepan que hay muchas cosas que se pueden hacer para acompañar a la persona que está afectada, para respetarla, para respetar su autonomía, para no generar un exceso de discapacidad o de dependencia. Apostamos a que la persona que está afectada por estas enfermedades mantenga la calidad de vida hasta el final de sus días y también trabajamos por la calidad de vida de ese cuidador familiar que está siendo afectado de la misma manera y por el resto de los miembros de la familia, donde cada uno lo vive de una manera diferente, pero donde todos están afectados, cuando aparece una enfermedad como las demencias y se diagnostica en un grupo familiar. Merlo, haces vos el cierre de nuestra última preguntita. No, una pequeña acotación. Habilitaste en buena hora el rol de las asociaciones civiles. Sabés que nosotros somos la asociación civil Martín Castellucci, que también estamos pasando por las mismas circunstancias de distinto orden, entre ellas las económicas, que sería interesante que por ahí pensar en alguna estrategia de las asociaciones para que el Estado reconozca también en algún punto pos-pandemia todo este apoyo, que muchas veces nos hacemos cargo de temas que el Estado no nos hace cargo o somos el complemento. Pero nada, Oscar, terminar con la última pregunta. No, simplemente, Claudia, compartiendo la reflexión de Merlo, decía nuestro asociente, bueno, cuando volvamos a la normalidad, digamos, volveremos a la normalidad, será otra normalidad. ¿Cómo nos insertamos? ¿Vos imaginás, digamos, como profesionales en tu perspectiva, cómo va a ser ese futuro inmediato que tenemos por delante? Nosotros, si lo tenemos que pensar a nivel, por ahí, desde las políticas públicas, pensamos un espacio posible cerca del fin de año, si todo sigue como hasta ahora. Los adultos mayores están muy necesitados de poder encontrarse con el otro y de estar cara a cara. Afectan todo lo que está funcionando desde lo virtual, pero no ven la hora de poder encontrarse. Los equipos de trabajo también. Ahora, si lo pensamos en relación a las personas que están atravesando alguna enfermedad neurodegenerativa, nosotros vamos a tener que evaluar el uno a uno, porque la realidad es que, si bien damos un montón de apoyos y de actividades de estimulación, la enfermedad tiene un curso natural, la pandemia ha hecho también en su efecto en los pacientes y vamos a tener que evaluar en condiciones de qué manera y cómo van a poder acercarse a estos espacios personales. Va a haber que hacer evaluaciones, pero sí creemos y tratamos y trabajamos para eso en que esto es posible también. Y desde las asociaciones, esto que decía Oscar, me parece que es importantísimo. De hecho, desde ALMA nosotros tratamos todo el tiempo, incluso con los letrados que participan y que nos asesoran en ALMA, en relación a justamente poder nuclearlos. La Convención Interamericana de los Adultos Mayor realmente plantea, no se puede hacer nada desde las políticas públicas, si no se trabaja desde las políticas públicas con las asociaciones de la sociedad civil, que realmente cumplen una función extraordinaria entre las demandas y entre las necesidades de la sociedad y lo que el Estado tiene que poder pensar como tema de agenda pública. Por lo cual, es algo absolutamente a tener en cuenta y no en vano. Digo, ALMA logró que el G-20 pusiera en el 2019 la temática de la demencia como tema de agenda pública, que después esta pandemia arrasó y no pudo tratarse, pero lo logró una asociación civil. Digo, no lo lograron los políticos, ¿no?, y la gente que trabaja en funciones. Con lo cual, nos parece que es absolutamente valioso la inserción de las asociaciones. Yo los convoco, por ahí es que puedo dar, entrar en la página y poder participar y averiguar. ALMA, la web de ALMA es www.alma-delmedio-alzheimer.org.ar y ahí pueden, los que quieran, sumar, participar, colaborar y colaborar, serán todos bienvenidos, ¿no?, y bien recibidos para poder trabajar y acompañarnos en esto que es acompañar a las familias afectadas por estas enfermedades, ¿no? Bueno, como Alzheimer es una palabra complicada de describir, ustedes pueden googlear, que cualquiera hoy lo hace, Fundación ALMA, y ahí les aparece la opción para vincularse con esta organización que desde 1989 viene transitando este camino y haciendo el trabajo que, bueno, compartió con nosotros la licenciada Claudia Molina, ya que te agradecemos mucho estos minutos que nos dedicaste. Bueno, y le recordamos a nuestros oyentes que esos psicogerontólogas, que tengan, bueno, ALMA, la Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer, y SEAL, el Centro de Envejecimiento Activo y Longevila. Te agradecemos mucho, Claudia. Gracias a ustedes por la invitación y, bueno, yo estoy a servicio de lo que necesiten, ¿sí? Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Y a nuestros oyentes, dos minutitos de pausa y seguimos con las propuestas de No mire para otro lado.